Shalom, así es de que continuamos, después de una pausa Habla Rastafari Fellowship y Rastafari Fellowship II Así es que al parecer esta va a ser la tercera parte a nuestra sorpresa Que creíamos que íbamos a ser capaces de traer al frente el estudio En relación a fines con tan solo una presentación Pues no cambia nada, sino que nos sentimos agradecidos De que se ha extendido esta enseñanza Porque nos ha traído al frente bastante material Digno de ser llamado útil Junto con otras cosas las cuales características Pues no está en nosotros designar Continuando con fines Veamos aquí Finalizamos y estoy correcto Hablando del pasar la simiente por el fuego Amolok Bien, así podemos continuar Pero antes pues gustaríamos compartir un poco de arte Lo cual es lo más cerca que podemos nosotros pues relacionar al tema que presentamos Fines Ahora Este trabajo fue muy temprano en nuestra experiencia Es una representación de Edus Gheorghe San Jorge Sobre el caballo blanco Sobre Israel La fuerza La primera fuerza motriz El arranque a la carrera Que todos debemos determinar Con la misma fe que se nos entregó Del principio Es decir, al final Lo cual dio luz al principio De una lucha, una pelea Que se debe pelear Con ferocidad y gran violencia Es decir, no física pero espiritual Para derrotar a las fuerzas del mar Así que nuestra justicia Se iguale o supere A la justicia de los fariseos Y los escribas Que al extinto Los llevó su justicia Que crucificaron al hijo del Dios viviente Ahora nosotros a crucificarnos a nosotros mismos Y derrotar O al menos sostener al dragón En su posición adecuada Al cabo todo sirve propósito Porque la creación es perfecta y es buena Hay que utilizarla de tal manera Quien Quien pasea sobre quien Vemos en relación la historia con Balaam Como su Su Como se dice Su burro No burro Su asno Que es femenino En la palabra hebrea Su asna No se si se diría de esa forma Pero Creo entienden lo que digo Como Ella Siendo sobre quien El hombre montaba Resultó ser quien guió A este Quien Quien era ciego No pudiendo ver las cosas Que Que en En una situación O circunstancia adecuada Correcta Como Como debe ser Según el orden de la creación El mono debe de manejar El automóvil Más vimos que el automóvil Fue más firme En su pureza Y pudo ver La destrucción que le esperaba Al mono Pero en este caso En la primera fuerza de la trinidad Entonces podemos Subirnos A nuestro A nuestro caballo O nuestro Nuestra Nuestro carro Nuestro coche Nuestro automóvil A través del cual Navegamos la experiencia Blanco en su purez Y con la lanza Que derrota A la mentira Al sentido Confuso Al sentido Engañoso Y pues Ejecutamos No venganza Más justicia Establecemosla Sobre La tierra Ahora A continuar De tal manera Que nos dirigimos Como lo hemos hecho Al libro De los números Capítulo 25 Habla Raz Alonso Teferri Reportando para la sociedad León de la tribu de juda Por si acaso No lo mencioné La fecha Es domingo Julio 31 2016 Son las 8 con 17 minutos PM Y reposó Israel en Sitem Y el pueblo Empezó A fornicar Con las hijas De Moab Las cuales Llamaron al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo Comió Inclinose A sus dioses Y allegose El pueblo A Baal Peor Y el furor De Jehová Se encendió Contra Israel Y Jehová Dijo a Moisés Toma todos los príncipes Todos los Nasri Todos los Los nazarenos Todos los Rastafari Cabezas espirituales Del pueblo Y ahorcalos A Jehová Delante del sol Y la ira Del furor De Jehová Se apartará De Israel Que curioso Ahórcalos Sobre El brazo De quien Está sobre El pescuezo Del enemigo Judah El león Conquistador De la tribu De Judah Si no estoy equivocado Eso lo podemos Encontrar Por referencia Al libro De Génesis Capítulo 49 Y nomás Por Librarnos De duda alguna Quizás Nos dirijamos A esa dirección Y por qué no Libro De Génesis Capítulo 45 Veamos aquí Quizás Empecemos Con el Con El Versículo 8 Judah Alabarte A tus hermanos Tu mano En la serviste Tus enemigos Leo un poco Distinto Sin embargo Creo que Que Es La misma Significancia Vamos a revisar Rápidamente Aquí el inglés A ver Qué es lo que Lo que recibimos De él Dice Judah Thou art Whom thy brethren Shall praise Thy hand Shall be In the neck Of thine enemies En el inglés Dice el pescuezo Quizás en el hebreo Diga algo distinto Más No es la única Circunstancia En donde Encontramos esto Así es que Vemos la conexión Profecía Cumplida Si es que Es así como Está escrito Manifestado En nuestras Experiencias Como individuos Es decir En nuestras vidas Personales Incluso Debe serlo En el sentido Colectivo También Pero Continuemos Y Ahórgalos A Jehová Delante del sol Y la ira Del furor De Jehová Se apartará De Israel Ahórgalos Cuélgalos Quizás Sobre Un árbol Quizás Sobre el madero La madera Quizás La crucifixión De las cabezas Espirituales Y ser reemplazadas Frente al sol ¿Quién es el sol De justicia? Pues el sol De justicia Es Nuestro señor Negro y salvador Yeshua HaMashiach Y Jesús Cristo Pero Pero A la vez Es El Amado Ejaj Selassi Entonces ¿A cuál es? Pues una expresión Del mismo ser Cuando uno está arriba El otro está abajo Y el otro está abajo Cuando el otro está arriba No es decir Que ninguno Está apartado De su lugar Más somos uno Donde esté él Estamos nosotros En quien somos uno Pero la reflexión Y la autoridad Bajo la cual Es manifestada Cada personalidad Está de acuerdo A su tiempo Y a su medida Y ejecuta En el más alto sentir Su responsabilidad La cual es atribuida A él Aunque ambos Cumple Y ambos cumplimos Y debemos Colectivamente cumplir Todo el libro De principio a final El final revelado A nosotros Del principio Que el volumen De las escrituras sagradas Sean escritas De nosotros Aunque esto debe Llevarse a cabo De todos modos Hay énfasis En las autoridades Del personaje Y su responsabilidad En la cual Da más luz A ciertas características Las cuales cumplen En el extento Más Profundo Y más completo Respecto al espíritu Y profecía En relación Al tiempo En el cual Se demuestra La revelación De él mismo En nosotros Y a través De ellos Y a través De los quienes Somos uno Somos Y seremos Siempre lo hemos sido Ajadú En unión Perfecta unidad Ahora ¿Qué es decir esto? Cuélgalos ¿Y quién reemplazamos? Si es que somos Colgados como Rastafari Como cabezas espirituales ¿Quién es de reemplazarnos? Pues Cristo Jesús Quien ha sido puesto Por cabeza Sobre nosotros Y nosotros Continuamos siendo Cuerpo A él Sentados En la autoridad Sobre el trono De Rey David A través de Salomón Y Máqueda De Sheba De Etiopía Es decir El amado Ejercelasi Nuestro padre Quien nos ha entregado Por Por heredar Su Trono Ahora Veamos aquí ¿Qué más tenemos En nuestros apuntes Para continuar Con la presentación Zimri Interesante Porque el nombre Zimri Pertenece Al canto Al cantar Pero en algunas Situaciones No hacemos Canto Santificado Vamos aquí Versículo 12 Por tanto Diles He aquí Yo establezco Mi pacto De paz Con él Y tendrá Él Y su simiente Después de él El pacto Del sacerdocio Perpetuo Por cuanto Tuvo Celo Por su Dios Y hizo Expiación Por los hijos De Israel Y el nombre Del varón Muerto Que fue Muerto Con la Madianita Era Zimri Hijo De Salú Jefe De una Familia Música Y como Mientras Presentábamos Una de las Otras partes De este estudio Fuimos interrumpidos Pero de Voluntad Divina Y se nos informó Que había Un teclado Un piano Eléctrico Que podía estar Que debíamos Pues Poner a la prueba Para ver Cómo funcionaba Y aquí está A nuestra disposición Entonces Hablamos acerca De nuestro Testigo Es decir Testificamos A ese sueño Que tuvimos Con Jali Selassie Primero Ya hace tiempo Pero creo Que fue el año Pasado Y testificamos Cómo Cómo sucedió El sueño Y nos explicamos Cómo no Nosotros Intentamos Decir que Vemos cosas Ni nada Fue un sueño Como Muchos Los tenemos Pero Esta fue La única ocasión En donde Su majestad Imperial Que le llamaba Jali Selassie Fue Pues Estuvo En él Y Como dijimos Para no Alargar La historia Nos subimos A una Avioneta Que flotaba Sobre el agua Es decir Aquellas avionetas Que son capaces De Aterrizar En agua Y bordamos La nave Pequeña No vimos Un piloto Solo Nos dimos cuenta Que su majestad Estaba sentado Frente a nosotros Nosotros tomamos Asiento Atrás Y le explicábamos Por qué Ya no queríamos O por qué Habíamos dejado De tocar Con ese grupo Con el que Estábamos tocando Le tratábamos De hacer entender Mientras Él veía Hacia el frente Silenciosamente Nomás con una cara De contemplación La cual La expresión O pensamiento No podemos Aplicar a ella Porque pues Sería injusto Siendo que No 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 tenemos Indicación O evidencia Para sostener Ninguna Opinión Personal Más Una cara Seria La cual Se podría Interpretar De distintas Formas Pero nosotros Aferrados A demostrarle O a Explicarle Cómo Es que no Y hablando De la música Porque antes De dirigirnos Hacia el norte De California Nos empezamos A A comportar De una manera Común Es decir En nuestra Participación Con Con Compañeros Quienes ya Conocíamos A quienes Fui yo A testificarles Acercas de Rasteferri Y pensando yo Que quizás Si algunas personas Hubieran de entender Fueran estos Quienes tenían Dreadlocks Quienes tenían Rastas Quienes Se sabían Las letras De todas las canciones Reggae Quienes tocaban Reggae Quienes Fueron Parte En parte Individuos A través de quien Yo siquiera Fui Iluminado En respecto Que siquiera Es Rastafari Porque antes De Rastafari Era el reggae Y entonces Pues nada nuevo Esta es la gente Que como toda otra gente No quiere saber Nada Respecto a la verdad Porque ellos Están para aprovecharse Y no para ser Y no para ser De servicio Y A que va todo esto Pues vean la conexión Zimri Significa el canto Pero a quien Cantaba A quien le cantaba Porque Porque a Era Y Muchos Ya no le cantan Mas no los Detiene De aprovecharse De que Utilizando su nombre Bendiciones Les llueve Ahora vemos Festivales de Requé Que son una Ridiculez Que son una Vergüenza Que son unos Escenarios De 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 Del Del mal De 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 Todo menos Aunque Dicen el nombre Jalis Elasí Primero Aunque están las Canciones El espíritu Está muerto Porque no Recibimos a Cristo Jesús Y es necesario Hacerlo No hay otra Forma Pero lo que Si es seguro Que los billetes Se siguen Acomulando Mientras uno Dice Ah pues Feliz cumpleaños Jalis Elasí Primero Que significa Y que nos ha dado por instrucción de acuerdo a nuestra responsabilidad y la forma que debemos de comportarnos como él lo ha dicho en la manera que se nos ha enseñado a hacerlo en la biblia eso no tiene importancia lo que estamos aquí para hacer es utilizar su nombre su buen nombre para nuestro beneficio personal para nuestro egoísmo para nuestra ignorancia al caos que bendición si trae porque pues hemos llegado tan lejos más nos olvidamos de él a quien decimos predicarle o ministrar es decir cantar alabanza él y entonces no vemos nada nuevo en el nombre de zimri porque es canto pero a quien le cantaba si este tipo es con quien o sea este tipo de enri hijo de salud fue quien el irrealita quien fue muerto junto con la madianita haciendo lo que no es recomendable frente al tabernáculo a la misma puerta es decir adentro frente a la cara de jehová nuestro dios haciendo esas cosas cometiendo lo 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 injusto zimri pues que podríamos decir mi música dice música de quien no de ya rastafari música de zimri quizás de su egoísmo ignorancia y error celebrar lo cual viene de pero ven aquí la raíz de zimri es zamar y también significa el baile pero vemos el dancehall vemos como lo bailan en jamaica y atención aquellos quienes tienen conexiones con las 12 tribus con los naya bingue con los babo shanti nuestros hermanos y es que los amamos hay que hacer algo para ayudarle porque porque en jamaica se está llevando a cabo una vida la cual no es no se sostiene en sí mismo y no es 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 recomendable a ninguno que estamos haciendo nosotros para ayudar a nuestros hermanos entender que cristo jesús es el único camino y nadie más nuestro señor negro y salvador que que estamos haciendo porque el baile que ellos bailan es un baile muy ha llegado a una sensualidad corrupta de hecho un baile tipo serpiente si bien si ven la forma en que las mujeres se arrastran encima de de los varones haciéndolo irrecomendable convirtiendo algo que en un tiempo fue santo y nos ha abierto las puertas para recibir y eso no se lo nega nadie y no lo negamos nosotros muchísimo bien ha hecho pero así como hizo mucho bien ahora quizás esté siendo igual o peor y trayendo mal a la presente generación entonces zamar lo cual es raíz de zimri puede significar el baile el bailar pero vean aquí que también puede significar el cortar o más más con más claridad cuando uno está cosechando el o sea no sé la palabra en exactitud en el español pero prune es decir como me da la impresión que lo podríamos interpretar como cuando uno arranca una uva de él o sea de la ya ves que vienen muchas sumas cuando uvas cuando uno arranca un pedazo o sea estar haciendo esto pues estar y para entenderlo tienen que ver el vídeo pero yo sea como no más arrancando o cortando pedacitos de algo pues es decir una hoja arrancar una hoja arrancar una uva y esto es es también la significancia de zamar lo cual es la raíz de de zimri ahora esto que nos da a entender para empezar que estamos en el tiempo en donde el padre se ha manifestado y a través de nosotros los ángeles los malek los reyes sacerdotes podemos solamente nosotros discernir en verdad quién es rastafari quién no lo es pero incluso nuestro juicio es injusto porque el corazón del individuo nosotros no lo sabemos quizás un rastra sea rastra corrupto en este momento pero no sabemos que mañana el sol del día puede traer otra justicia que testifique al hecho que hemos hecho nosotros en lo personal justo un juicio injusto en decir que este es impostor el día de mañana puede ser un fiel y verdadero así es de que esa responsabilidad no es nuestra pero si dividimos correctamente la palabra en espíritu y en verdad para que se para que se dé a luz aquellos quienes no son y para que podamos reconocer con más seguridad a aquellos quienes sí son y al menos el progreso indica si se están llegando a quizás algún día ser o tienen poca interés en jamás haberlo sido nunca lo fueron otra cosa eso de estar arrancando las uvas o las hojas o sea lo que sea imagínense esto mi música el celebrar con su música música de quién de zimri en este caso porque hace lo que no es recomendable hace pecado con la madianita en el mismo santuario de dios todo poder de jehová nuestro dios disculpen ahora entonces zimri eso es eso la raíz de zimri nos da a zamar el bailar baile que bailamos bailamos en celebración o bailamos en en asquerosidad es decir para estimular el sentido sexual de la mente carnal y si arrancamos que arrancamos y cortamos que cortamos cortamos para el bien o cortamos para el mal o más bien esto es lo que deseo decir se escucha muy recio eso un segundo por favor de hecho el presentador de este vídeo que está tocando en youtube pues a su micrófono está está bien volumen a un buen volumen pero el micrófono de la gente que está haciendo preguntas está bien está bien alto y bajamos el volumen de eso que está escuchándose hacia atrás ahora zimri zamar baile el cortar el arrancar pues a nosotros quienes somos arrancados es para traer al frente más fruto pero algunos son arrancados con maldición y nunca son nunca crecen para atrás quizás sean arrancados de la raíz por la maldad que cometen no estamos aquí para juzgar a nadie pero estamos aquí para aprender ahora que podemos recibir de esto como podemos conectar el arrancar y la música pues el el tocar el instrumento cuando uno toca la guitarra de una forma de una cierta manera se podría decir ah no 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 esto sería lo más adecuado el arpa el arpa de david porque porque el arpa del david también se creo si no estoy equivocado se como que se arrancan los los a bueno no se arrancan los hilos los los las cuerdas pero uno o sea las pellizcas pellizca las cuerdas así como de tal forma que queda la impresión que uno está arrancando algo por decir una uva o o una hoja de un pétalo de quizás una flor esa es la relación que podemos traer al frente al menos nuestro ejemplo entonces habiendo dicho eso qué hacemos de la presentación bueno primero encontramos nuestro lugar y luego podemos continuar zimri puede ser bendición puedes cantarle a jehová nuestro dios o puede ser maldición y pues que te arranque ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos aquí nuestros apuntes la relación a moab es necesario entender que moab y amón vienen de un son resultado del incesto y continúa aquí nuestros apuntes en esto de la bendición y maldición es decir aquellos quienes odian su derecho de reinar sobre la mente carnal son aquellos quienes son cortados no son cortados no son no son librados de la fruta para dar espacio a más fruta pero son arrancados por completo porque han rechazado y odian el derecho del ser humano y su naturaleza divina es decir prefieren continuar en el plano material adorando al cuerpo debes de poseer el cuerpo y utilizarlo como como herramienta para transportarse en esta o navegar la experiencia ahora esto es odiar el derecho a ser justo juicio es nuestro derecho por nacimiento es decir ser de una naturaleza divina es nuestro esto es para lo que nacimos esto es para lo que vivimos pero antes debemos de crucificar el egoísmo y el ser injusto para ser reemplazados por cabeza con la cabeza que es digna de ser cabeza sobre todo hombre quien quien es 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 justo la justicia establecida por su majestad imperiajal y se la hace primero y no es una característica o personalidad es la persona y su haja machiach nuestro señor negro y salvador jesús cristo jesús cristo ahora continuemos y aquí nuestros apuntes tenemos pues una referencia al hecho de que como dice aquí fin no 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 regresamos a y vio los fines capítulo 25 libro de números versículo 7 hijo de eleazar hijo de arron el sacerdote y levantose de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de israel a la tienda y alanceó los a ambos al vientre y cesó la mortandad de los hijos de israel la lanza a ver dirijamos nos a nosotros al libro de tal santo evangelio según san lucas capítulo 2 capítulo 2 si no estoy equivocado versículo 25 y veramos aquí lo que encontramos no más para hacer conexión aunque ya lo hemos mencionado ahora lo vamos a leer libro digo santo evangelio según san lucas capítulo 2 versículo 25 quizás esperemos que sí sea y aquí había un hombre en jerusalén llamado simón de que casualidad simón y este hombre justo y pío esperaba la consolación de israel la reconciliación la cual no llegó por jesús cristo más llega en su totalidad afirmada por el quien afirma todas las cosas a través de quien todas las cosas fue creado jesús cristo pero afirmadas y confirmadas y selladas en la primera fuerza de la trinidad y el espíritu santo era sobre él y había recibido respuesta del espíritu santo que no vería la muerte antes que viese al cristo del señor y vino y vino por espíritu al templo y cuando metieron al niño jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a dios y dijo ahora despides señor a tu siervo conforme a tu palabra en paz porque han visto mis ojos tu salvación la cual ha aparejado en presencia de todos los pueblos luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo israel y jose y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él y los bendijo simeón y dijo a su madre maría este es el versículo en el que debemos prestar atención he aquí aunque pues en toda la escritura he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en israel y para señal a la que será contradicho y una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones esa misma lanza representada en este caso por fines lo cual es una expresión una sombra de bienes venideros lo cual luz la cual luz es manifestada en parte en jesús cristo y pues revelada en totalidad en el amabé jalselas quien ha derrotado ese dragón por completo utilizando su fe en cristo jesús esto es lo que me hace querer seguir a jesús cristo continuando hacer la conexión con que esa espada es la palabra la palabra es la espada y es la lanza y da la casualidad que en el hebreo la forma de decir lanza adivinemos como se dice vamos a ver si tenemos aquí nuestros apuntes porque ya lo habíamos pues ya lo habíamos repasado en una ocasión anterior por cuál razón a lanza romaj algo parecido a roma pero romaj romaj es la lanza que utilizó ahora con eso continuamos dice aquí números capítulo 25 versículo 13 y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su dios y hizo expiación por los hijos de israel ahora esto que o sea su simiente aquí es aquí es donde vamos su simiente es como yeshúa es como jesús simiente de eso a través de eso y a través de pues como de finas o fines reyes y sacerdotes seremos llamados para siempre que al cabo se ha hecho reconciliación a través de de estos uno la sombra el otro la luz confirmada en la primera fuerza de la trinidad vean aquí esto es interesante lo cual vamos a ocupar referirnos a aquí algo que guardamos ahora les repito que no sé el hebreo y no sé el amárico o el amaharek o el amarnia y para aquellos quienes tú quienes han no duda disculpen porque se nos ha hecho un comentario acerca de la pronunciación miren yo no sé la vocalización es decir no sé las pronunciaciones de acuerdo a los a los los simples las las marcas que se utilizan para representar el sonido vocal que acompaña el consinente o no sé cómo se le diría el dibujo de la letra hebrea no me sé la pronunciación correcta de las vocales no me interesa aprendérmelas en este momento solamente utilizamos el básico sonido de de la raíz de la letra para no más llevar a cabo un punto estamos empezando y aprendiendo así como muchos así es de que no hay diferencia entre yo y el yo porque somos 11 somos lo importante es de que al menos aprendamos y pues esto es lo que intentamos hacer ahora hay algo que sé que se puede aprender de esto lo cual es interesante y no vamos a poder recibir a través de 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 pues las traducciones ya sea el inglés o el español incluso utilizando programas como blue letter bible dictionary tenemos otros los cuales pues no nos gusta tanto como el blue letter bible pero incluso en estas ocasiones ciertas cosas no son tras no son traducidas y en este caso cuando cuando se refiere al celo es acompañado por el alef tau alef es representante a la cabeza y el tau a la cruz el principio y el final el principio es el alef la primera letra y el tau es la letra final del alfabeto podríamos decir a hebreo alef tau la cabeza cargando su cruz esto es a lo que nacimos entonces para pues para agregar a esto es decir a todos los narri nasri a todos los nazarenos a todos los rastafari ahórcalos cuélgalos cuelga sus cabezas frente al sol es decir cuélgalos que carguen su cruz porque no hicieron su responsabilidad esto es lo que dice en el hebreo y como dije las pronunciaciones no estamos nosotros preocupados por hacerlas correctamente de hecho dice aquí venye 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 como hijo los hijos de yish rael yish rael y dice aquí que es esta palabra becó becó becóf nun alef y va que sería becón becón disculpa se me venye 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 no recuerdo esa palabra pe con el et alef tau aquí es donde encontramos el alef tau oculto dentro de de esto a ver de la primera vez bueno bueno continuemos entonces dice pues con con se me hace que estoy pronunciando una palabra completamente incorrecta pero deja como les dije, no lo sé y raro la vez que hago esto pero el versículo del cual estamos prestando la información es el que es cabot, no es cabot vamos a tener que utilizar la memoria para llevar a cabo esto que ya nos comprometimos al comunicar capítulo 25 and he shall have it in his seat after him even the covenant of everlasting priesthood because he was jealous for his God and made an atonement for the children of Israel vamos aquí quizás hubiéramos guardado la traducción que ya nos proporcionaba el sistema bueno no tiene caso desperdiciar más tiempo en esto hubiéramos hecho un mejor trabajo de proporcionarnos claves para poder descifrar esto el otro versículo que tiene que hay necesidad de al menos prestarle atención bueno no versículo porque es el mismo pero en la ocasión donde dice a tu simiente después de el pacto del sacerdocio del sacerdocio perpetuo por cuanto ah no 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 donde dice y hizo expiación por los hijos de Israel ya me acordé porque no puedo porque no guardé la frase completa entonces estaba pronunciando cosas las cuales no son necesariamente el principio del versículo ahorita revisamos esto pero brincándonos a y hizo expiación por los hijos de Israel dice aquí konei konei quizás los sacerdocios konei konei kona konei konei como kohen y le le elogim le elogé le elogé lo elogé valle 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 vaykof vaykor 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 el vaykor el bein Israel vaykor vaykofre vaykor 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 que es vay vamos a ver kof kof pe ra resh Kof. No, no es Kof. Me disculpo. Vean aquí. Utilicemos este momento para aprender. La verdad que el hebreo nunca lo he practicado. Al menos no por memoria. Es decir, la pronunciación de las letras. Ya me confundí. Entonces ya sé qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no hicimos esto desde el principio? ¿Orgullo quizás? ¿Por qué no? Utilizarlo para aprender de un mal ejemplo. No, ambos son Kof. A nuestra sorpresa. Qué raro. Kof y Kaf. Esa es la diferencia. Kaf. Entonces, Koina. Koina. Lo elogé. Vaikera. Vaikof. Vaikofre. Vaikofre. De todo el mundo no recuerdo qué es. Bueno, no nos fue excelentemente con esto. Pero como dijimos, al menos un mal ejemplo pusimos. Y que sea el ejemplo que algunos siguen. No. Pero aprendemos de él. Para no seguir el mal ejemplo. Lo que queríamos decir es que expiación. Expiación. At one man. At one man. Capar. 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 Valle capar. Valle capar. Valle capar. Capar es como tapar. Se podría decir. Valle capar. Lo que estamos tratando de decir. Es que no solamente hizo expiación para Israel en ese momento. Mas hizo expiación que a través de esto. A través de este acto. Todos aquellos quienes reciben y son simiente de este celo. Serán pues incluso ellos dentro de este pacto de alianza del shalom. Es de generación en generación. Algo que no hubiéramos pues podido recibir sin haberlo investigado con un poco más profundidad. Pero pues a este punto no hace diferencia porque no nos fue tan bien como hubiéramos querido. Pero eso es el mismo. Eso nomás demuestra la misma cantidad o la medida de esfuerzo que le dedicamos a eso. Así es de que no fue como nos debería de haber ido justo y exacto a nuestro esfuerzo. Pero regresando al estudio. Vamos a ver. Así es de que 24 mil personas murieron. Estos quizás creyendo que la iban a hacer. Que la iban a librar. Estando junto. Estando en el plano de Moab. En la última estancia. Ya lo último que quedaba era pasar ese río. Mas y Ejo a nuestro Dios dijo. Alto aquí. Algo tengo que hacer para llevar a cabo. El cumplimiento. Realización. De mi palabra. Porque es ley. Y todos estos 24 debían de haber muerto. Ahora. Simeón. Zimri. Es de la casa de Simeón. Shema. Shimeón. Shama. Escucha. Israel. Shema Israel. Sema Amla Kachen. Digo. Israel hoy. Sema Amla Kachen. Israel. Oh Israel. Sema. Escucha. Nuestro Dios Amla Kachen. Entonces. En el hebreo sería. Shema Israel. Escucha. Israel. Simeón. Relacionado al escuchar. Vean aquí. Cosby. Y pues vamos a leer un poco más adelante. Cosby. Dice. Bueno. El versículo número 14. Y el nombre del varón muerto. Que fue muerto con la madianita. Era Zimri. Hijo de Salú. Jefe de una familia de la tribu de Simeón. Jefe. Quizás Nazri. Que no sabe escuchar. Siendo de la tribu que representa al escuchar. Y el nombre de la mujer. Madianita muerta. Era Cosby. Hija de Zur. ¿Saben qué significa Cosby? Mi mentira. Mi engaño. Con esto se estaba metiendo. Un jefe. De la tribu de Simeón. Zimri. El quien le cantaba. No hay ojo a nuestro Dios. Más le cantaba. A un injusto juicio. ¿Por qué? Porque es hijo de Salú. Lo hemos explicado en otra parte. De esta presentación. Hay que revisarla. Hay que estudiarla. Y si es necesario. Volverla a ver. O escuchar. Si ocupan los audios. Ya hemos expresado. Comuníquense con nosotros. Y los enviaremos. A través de Facebook. O correo electrónico. Facebook. Funciona bastante bien. No dura mucho para subir los audios. Ni nada de eso. Muy útil. Ahora. Cosby. Mi mentira. Con esto se revolcaba. Para hacerlo incorrecto. Este es Zimri. Que debe ser Nazarí. Que debe ser Nazareno. O cabeza espiritual. De la tribu. De la familia de Simeón. Ahora. Ahora. ¿Qué hacemos con esto? Hija de Zur. Príncipe de los pueblos. Padre de familia. En Madian. Y Jehová. Habló a Moisés. Diciendo. Os. Hostilizaráis. A los Madianitas. Y los herirás. Por cuanto ellos. Os afligieron a vuestros. A vosotros. Con sus. Artides. Con. Que. Os. Han engañado. En el negocio de Peor. Y en el negocio de Cosby. Mi mentira. Hija del príncipe de Madian. Su hermana. La cual. Fue muerta el día. De la mortandad. Por causa de Peor. Eso es interesante. Eso me llama mucho la atención. Porque dice. En la causa de Peor. O sea. En otras palabras. Cosby. Hija de Zur. Vean. Cosby. Hija de Zur. Príncipe de los pueblos. Padre de familia. En Madian. Más adelante dice. En el negocio de Peor. Y en el negocio de Cosby. Hija del príncipe de Madian. Acá dice. Padre. Hija de Zur. Príncipe de los pueblos. Padre de familia. En Madian. Es muy posible. Que. Balaam. De Petor. Era Madianita. Por eso es familia. Pero. En el negocio de Cosby. Es distinto al negocio de. De Peor. Es interesante. Porque dice. La cual. Fue muerta en el día de la mortandad. Por causa de Peor. Como si. Los Madianitas. También. Fueron hechos a salvo. De alguna forma. A través de esto. Quizás. Quizás no. Ese es un pensamiento. Que. Vocalicé. Innecesitadamente. Pero. Ya había contemplado. Algo. En relación de esto. En el. En el inglés. Da la impresión. Así. Como. Como. Por su bien. Por su bien. Por su mismo. Para que. Por ellos mismos. O sea. También se logró esto. Como diciendo. Para salvar también. Los Madianitas. No sé. Ahora. Esa es otra cosa. Apuntó. Y aparte. ¿Qué es lo que deseábamos comunicar con esto. En el negocio de Cosby. Mi mentira. Regresemos a los apuntes. Aprenderemos. Qué es lo que deseábamos comunicar. En el primer conteo. De los hijos de Israel. De acuerdo al libro de los números. Que encontramos en los primeros capítulos. Semón. Era la tribu. La tercera tribu más grande. De acuerdo al census. De acuerdo al conteo. En el primer conteo. Eso fue. En el desierto de Sinaí. Si no estoy equivocado. Ahora. En esta ocasión. En este segundo census. En el segundo conteo. La tribu de Simeón. Es. De las doce tribus. Es la tribu más grande. Pequeña. Y el. Simeón. Significa al escuchar. Esta acción. De que. Zimri. Su música. La suya. No de Jehová. Nuestro Dios. No música Rastafari. Más música corrupta. Quien se metió con. Con Cosby. Con su mentira. Esto. Afectó a todo. Israel. Afectó a la tribu de Simeón. Quienes deben de ser. Quienes escuchan por el Shema. Por Shema. Israel escucha a Simeón. Se convirtió de la tribu. Tercera más grande. En todas las. En todo el conteo. Se transformó. A ser. La más pequeña. Que nos dice esto. Que Israel. En parte. Somos ciegos. Por qué. Porque no podemos escuchar. Esto es. El resultado. De las acciones. De este. Zimri. Ahora. Todas las tribus. Fueron afectadas. Por qué. Porque si un. Una. Un miembro del cuerpo. Es dañado. El cuerpo entero. Sufre. Esto en sí. Es enseñanza. Muy. Muy importante. Si vamos a funcionar. Como un cuerpo. Siendo una persona. Con un alma. Y un espíritu. Una mente. Y un corazón. Una cabeza. Y un trono. Entonces. Si unos. Quienes representan el cuerpo. Están. Fallando. O están. Fracasando. Entonces. Todo el cuerpo. Sufre. Esto es lo que. Podemos recibir de esto. Al menos. En este instante. Es muy importante. Que quiere decir esto. Que no podemos escuchar. Que la fuerza del escuchar. La tribu de Simeón. Es la más pequeña. Es decir. El audio. Ha sido cortado. Del cuerpo. Muy mal. Muy. Muy mal. Por qué. Porque entretenimos. Entretenimos. O nos entretenemos. Entreteniendo una mentira. Nos metemos con Cosby. Que significa en el hebreo. Mi mentira. Que es su música. Zimri. Mi música. Celebrar. A qué bailas. Bailas a Cosby. Al baile de una serpiente. De una mentira. Estás tras la mentira. Que cantas. Cantas mentira. Alabas mentira. Y porque escuchamos mentira. La tribu de Israel. Las doce tribus de Israel. Han sufrido. Una destrucción. Terrible. Por qué. Ahora no podemos ver. Porque no podemos escuchar. Al menos. Si pudiéramos escuchar. Pudiéramos ver. Lo que no se ve. No es necesario ver. Es necesario escuchar. Muy interesante. Muy práctico. Y muy útil. Entender. Todo esto. Ahora. Otra cosa. Ya lo hemos dicho. Pero. Qué pasó. Después de que murieron los 24 mil. Estos últimos. Para finalizar. Y que se realice. La promesa de Jehová. Diciéndole. Nadie de ustedes va a entrar a la tierra. La promesa más. Estos dos. Quienes. Fueron de otro espíritu. Caleb y Josué. Entonces. Ya que murieron todos. Ahora sí. Dice Jehová. Vuelvan a contarlos. Porque ya no queda ninguno. De hecho. Si nos adelantamos. Al versículo. Al capítulo 26. Dice. Que aconteció. Después de la mortandad. Que Jehová habló. A Moisés y a Lezar. Hijo del sacerdote Aarón. Diciendo. Tomad la suma de todo. De toda la congregación. De los hijos de Israel. De 20 años arriba. Para. Por las casas de los padres. Todos los que puedan salir a la guerra. Puedes salir tú a la guerra. Hay que pelear la guerra espiritual. Hay que derrotar al enemigo. Con una. Con una agresión. Violentísima. Y Moisés y a Lezar. El sacerdote. Hablaron con ellos. En los campos de Moab. Junto al Jordán de Echérrico. Al Jordán de Echérrico. Diciendo. Contaráis. El pueblo de 20 años arriba. Como mandó Jehová. A Moisés. Y a los hijos de Israel. Que habían salido. De tierra de Egipto. Bueno. Ya que murieron todos. Los quienes no son simientes de Israel. Ahora pueden. Hacer el segundo conteo. La reevaluación. Y re. Re. O dar. Verdadero valor. A quienes van a entrar. Así es de que nos está preparando. Para una transformación. Para un. Cambio. De actitud. Para ser más grande. De lo que jamás hemos sido. Para. Entrar. Y poseer. La tierra de promesa. Vamos a continuar con este estudio que. Muy. Muy. Muy interesante. Vamos a agregar algo. En relación a. Al. Escuchar de Israel. No más para. Para incrementar. Pues. Interés. Y para nuestro bienestar. Espiritual. A dirigirnos. Nosotros. Al. Santo Evangelio. Si no estoy equivocado. Eh. De. Juan. De San Juan. Capítulo 18. Vean aquí. Versículo 10. Lo que vamos a hallar. Y es en relación a. A esto del escuchar. Santo Evangelio. Según San Juan. Capítulo 18. Versículo. Habíamos dicho. Versículo. Versículo número 10. Dice. Entonces. Simón. Ven la conexión. Simón. El escuchar. Pedro. Que tenía espada. Sacóla. Y hirió al siervo del pontífice. Y le cortó la oreja. Derecha. Y él sirvió. Y el siervo. Se llamaba. Malco. Malco. Es en relación a. Como se le dice. En el. En el. Cabalá. Es decir. El reino. Más bien. Lo material. El plano más bajo. Aquí. En lo físico. Malcut. Pues es lo mismo. Malco. Malco. Malcut. Es representativo. De la misma idea. Y es decir. Que Pedro. Le corta la oreja. Como si no estuviera tan grave. La situación ya. Así de que. El primer conteo. En el censo. De los hijos de Israel. Simeón fue. La tribu tercera más grande. Y después de que. Mi música. Zimri. Empezó a cantar por música. Una mentira. Cosby. Y tuvieron esa relación sexual. La cual es. Idolatría. Es. Es. Pues. Es injusta. No es. Es pecado. Después de esa acción. La tribu de Simeón. Se convirtió en la más pequeña. Así es de que. Suficiente problemas. Con el hecho. Que no podemos escuchar. Como para que Simeón Pedro. Arranque. O tome su espada. Sáquela. Y le corte. La oreja derecha. Para acabarla. Debes de ser la izquierda. Al menos. Hubiera sido menos daño. Pero le corta la. La. La oreja derecha. Porque no puede escuchar. Derecho. No puede escuchar. Lo que es correcto. Pero. Gracias a. Yeshua. Ha Mashiach. Que nos da aquí. Una profecía. Nos da una. Una prevista. De lo que. Es de suceder. Entonces. Dice. Jesús. Entonces. Dijo a Pedro. Mete. Bueno. No. No. I don't got the remote. It's upstairs. Yeah. I don't have the remote. It's on the. It's on the. On the thing like that. Upstairs. The remote. Permítanos un segundo. Quizás. Vayamos a. Pausar. No. Don't touch this. Sorry. I didn't mean it's scary. It's just that it's on. It's recording. Bueno. Bueno. Pues vamos a finalizar aquí con lo que dice Jesús. Entonces dijo a Pedro. Mete tu espada. En la. En la vaina. No sé qué significa eso. Pero. Me imagino que donde va la espada. El vaso que el padre. Me ha dado. No lo tengo de beber. Bueno. Aquí no lo dice. Pero. En otra ocasión. Jesús Cristo. Porque no. No tengo la referencia. Pero en otra ocasión. Jesús Cristo toma. La oreja y se la pone para atrás. O sea. Proféticamente dándonos. Una. Un previsto. Una prevista. A lo que. A lo que él es. Lo que él es. Él es quien. Pues. Instituye. La habilidad de. De escuchar. A nosotros. A través de quien. Entonces podemos ver al padre. En. En su forma completa. Como él. Quién es. El. Quién él es. Pero debemos. Escuchar. Pues la palabra. Estudien. La Biblia. Por mi parte. La gloria es en la Biblia. La Biblia. Es el punto de reunión. De toda la humanidad. Rastafari. Una pregunta. Cómo nos vamos a unir. No es tan difícil. Que dijo su majestad. Imperia Jalicelacio I. La Biblia. Su gloria. Por su parte. Su gloria. Es el punto de reunión. De toda la. Humanidad. Si es el punto de reunión. De toda la humanidad. No creen que también sería. Igual para nosotros. Rastafari. Pues claro que sí lo es. Entonces. El punto de reunión. Para el Rastafari. Es la misma Biblia. La misma palabra. Que nos da la habilidad. Si escuchamos. De ver. La forma que debemos de comportarnos. Y debemos. Amarnos unos a los otros. No de cualquier tipo de amor. Porque hay mucho amor. Que no es amor. Ninguno. Debemos amarnos. Como él nos ha amado. Él nos dio el ejemplo. Y entonces. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Para. Allegarnos. O aproximarnos. Lo más posible. A esa. Vida ejemplar. Que ha establecido. Jesús Cristo. En el hacer esto. Tenemos la oportunidad. Del perdón. De parte del todo poderoso. Esto es lo que me hace querer. Siguir a Jesús Cristo. Ahora. ¿Cómo continuar? Tenemos como cinco minutos. Queríamos incluir. Que en el. El Santo Evangelio. En San Juan. Aprendemos que. Y también. En todos los Evangelios. Cuando se habla de. De Juan. Aprendemos que este es el punto. En donde todo cambia. O sea. De este lado. Del Jordan. Donde está. El plano de Moab. La mente carnal. Es donde está Juan. Al otro lado del Jordan. Es donde está. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Bautiza más. Que los de Juan. Y todos van a él. Más. Aprendemos en el Santo Evangelio. Según San Juan. Capítulo 4. Versículo 2. Que Jesús Cristo. No bautiza a ninguno. Son sus apóstoles. Y sus discípulos. Pero. La cosa es de que. Pasando el Jordan. Ya vivimos una vida espiritual. Y vamos a entrar en detalle. En relación a estas cosas. Está lleno el estudio de Torá. De la evidencia. Para sostener el clamo que presentamos. Solamente queremos. Pues aquí. Veamos aquí. Cuando dice el furor. La palabra es como veneno. Como el escorpión. Vamos a relacionarlo al libro del Apocalipsis. Las escorpiones. Que te envenenan con mentira. Y pues te seducen. Ahora. Para finalizar. Utilicemos. La epístola de apóstol San Pablo. A los tesolos. Bueno. Vamos a esperarnos. Antes de intentar pronunciar. Ese nombre. Tesolosenses. Tesalonicenses. A los tesalonicenses. Hay dos. Quizás. Sea la primera epístola. Capítulo 2. Versículo. Vamos a ver aquí. Versículo 11. Vamos a ver si es este. Así como sabáis. Como saben. De que. De que modo. Exportábamos. Y consolábamos. A cada uno de vosotros. Como el padre. A sus hijos. No es este. Entonces va a ser segunda epístola. Del apóstol San Pablo. A los tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 11. El cual dice. Por tanto. Pues. Les envía a Dios. Operación de error. Quien lo envía. No el hombre. Lo envía a Dios. Para que crean a la mentira. Por qué. Porque Zimri le toca música. A la mentira. Metiéndose con Cosby. Con eso vamos a finalizar. Y no más con estas últimas palabras. Las cuales. Son. Necesarias a entender. Nos envía a operación de error. Por qué. Porque nos metemos con mentira. Entre más escuchamos mentira. Más la creemos. Más nos entregamos a ella. Es una dilución. Es una ilusión. Incluso. Y esto es perversión. La cual es inmoral. La cual es sexual. Por qué. Porque te estás metiendo con cosas que no son de la verdad. Prefieres recibir mentira. A ser penetrado por verdad. Ambas nos humían. O nos hacen humildes. Más una nos humía. Y una nos edifica. Hombres. Reciban su lado femenino. Acostándose como mujeres. Derramando la sangre de la virginidad. Entregándose por completo a la palabra. Reciban ustedes. Penetrados por el Espíritu Santo. Que penetra hasta la profundidad del alma. Ilumina por dentro. Y no nos hace corruptos. No nos difama. No nos. No nos. Echa a perder. No nos contamina. Más nos limpia. Nos purifica. Entonces de esta manera. Habríamos sido tomados de la mano. Habiendo acostadonos con él. Por una justa causa. Habríamos sido resucitados. O levantados. Como hombres. Completos. Podiendo juzgar. Justo juicio. Dotados con toda. Inteligencia para razonar. En la mente de Cristo Jesús. Así podríamos tratar bien a la mujer. Siendo nosotros. Primero. Hechos humildes. Acostándonos como mujer. Que él nos penetre. Y recibamos su palabra. En su espíritu. Y en verdad. Y de esta forma. Nos levantamos como hombres. Capaces de pelear la buena. Pelea. De la fe. Violentamente. Con mucha agresión. Para derrotar al mal. Con esto finalizamos. Shalom.